Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Arias, trabajo en la institución universitaria Pascual Bravo en el laboratorio de mecatrónica y robótica. Estoy presentando el proyecto del Eco Rover, que es un vehículo sudacuático no tripulado, cuya funcionalidad es medir la contaminación de las aguas en embalses, medir los niveles de pH y la turbidez que presentan las aguas. Estamos desarrollando, ya hace cuatro años llevamos la investigación bajo la tutoría al profesor Carlos Alberto Valencia Hernández y le tenemos una capacidad de 14 sensores. En este momento tenemos montados tres sensores que son pH, turbidez, hidrofonía y la óptica para poder conducir o pilotearlo con base a gafas de primera persona. Tiene una profundidad, un alcance de 5 metros, una autonomía aproximadamente de 15 minutos operativo y todavía continúa el desarrollo para lo que vaya presentando de acuerdo a los dateos de la topografía submarina. Hola, mi nombre es Mateo Cardona, yo soy laboratorista de laboratorio de mecatrónica y soy tecnólogo en electrónica. La aplicación principal del submarino con Arduino es el cerebro, el cual es la base de todo el submarino y el cual controla los motores, el control y además se utiliza un Arduino con una placa SISBI para la transmisión de datos. Este proyecto fue principalmente diseñado para poner cualquier dispositivo que tome medidas y que sea como un enviado a través de Arduino y SISBI a través de forma remota, ya sea a través de un computador, celular o cualquier otro dispositivo que pueda captar la señal.